¡Vamos! ¡Va! ¡Va! ¡Derecha 4! ¡E izquierda 5! ¡Sesenta! ¡I izquierda 4! ¡Puente! ¡Luego derecha 4! ¡Barrera por fuera! ¡Abre! ¡I izquierda 4! ¡Luego derecha 4! ¡Bajo puente! ¡Luego derecha 6! ¡Para izquierda 6! ¡Tras edificios! ¡Lima! ¡I izquierda 4! ¡Cuarenta! ¡Derecha 2! ¡De estrecha! ¡Para cerrada izquierda! ¡Pudo por fuera! ¡Derecha 5! ¡Para izquierda 5! ¡Derecha 4! ¡Y cerrada izquierda! ¡Cerrada derecha! ¡Veno de mano! ¡Luego izquierda 6! ¡Derecha 5! ¡Uno por dentro! ¡Luego izquierda 4! ¡Para derecha 3! ¡Y cerrada izquierda! ¡Cuarenta! ¡Derecha 2! ¡I izquierda 5! ¡Para derecha 6! ¡Dima! ¡Sigue centro! ¡Tras algo! ¡Cerrada izquierda! ¡Y cerrada derecha! ¡Cuarenta! ¡I izquierda 3! ¡Para derecha 4! ¡E izquierda 5! ¡Para derecha 4! ¡Cerrada izquierda! ¡Cuarenta! ¡Luego cerrada derecha! ¡I izquierda 3! ¡Para derecha 3! ¡Barrera por fuera! ¡Luego izquierda 3! ¡Luego izquierda 3! ¡Para derecha 2! ¡Se abre! ¡Cerrada izquierda! ¡No cortar! ¡Barrera por dentro! ¡Sesenta! ¡Sesenta! ¡Derecha 4! ¡De estrecha! ¡Para derecha 2! ¡Gradilla! ¡Inquierda 3! ¡Y derecha 6! ¡Barranco por fuera! ¡Luego izquierda 3! ¡Y derecha 2! ¡Cuarenta! ¡I izquierda 3! ¡Para derecha 3! ¡Barranco por fuera! ¡Inquierda 5! ¡Muy larga! ¡De estrecha! ¡Para izquierda 4! ¡Y derecha 4! ¡Luego derecha 4! ¡Para izquierda 5! ¡Se abre! ¡Para derecha 5! ¡Ochenta! ¡I izquierda 6! ¡Muy larga! ¡Barrera por fuera! ¡I izquierda 2! ¡Muy larga! ¡De estrecha! ¡Derecha 3! ¡Muy larga! ¡Barranco por fuera! ¡Cuarenta! ¡I izquierda 5! ¡Lima! ¡Para izquierda 3! ¡Luego derecha 3! ¡Cuarenta! ¡Luego izquierda 4! ¡Cuarenta! ¡Lima! ¡Derecha 4! ¡Barranco por fuera! ¡Sesenta! ¡Sincia centro! ¡Derecha 3! ¡Árboles por dentro! ¡Luego izquierda 5! ¡Para derecha 4! ¡Leguimos enteros! ¡Derecha 3! ¡Para derecha 3! ¡Derecha 3! ¡Derecha 3! ¡Derecha 2! ¡Barrera por fuera! ¡Cuarenta! ¡Y cerrada izquierda! ¡Derecha 2! ¡Rocas por dentro! ¡I izquierda 6! ¡Para derecha 6! ¡I izquierda 4! ¡Sesenta! ¡Derecha 3! ¡Árboles por dentro! ¡Y cerrada izquierda! ¡Derecha 2! ¡Muy larga! ¡Luego izquierda 3! ¡Para derecha 3! ¡No cortes! ¡Derecha 4! ¡Cuarenta! ¡Luego izquierda 2! ¡Se estrecha! ¡Cuarenta! ¡Cerrada derecha! ¡Cuarenta! ¡Derecha 5! ¡Aspalto! ¡Cuidado! ¡Muy larga! ¡I izquierda 5! ¡Para izquierda 3! ¡Luego derecha 3! ¡I izquierda 4! ¡Derecha 5! ¡Para izquierda 5! ¡Luego derecha 4! ¡Luego derecha 4! ¡Cuidado! ¡Vuelte! ¡Luego derecha 3! 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 ¡Luego derecha 4! ¡Luego derecha 3! 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 ¡Luego dere izquierda 3 y derecha 3 derecha 3, meta